Música Música ¡Suscríbete al canal! El estado fascinando Y al que me pregunto a mí ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vienes luchando? ¡Oye, gozado! ¡Oye, gozado! ¡Oye, gozado! ¡Oye, gozado! Oye, gozando, buena fe, fe 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 ¡Gracias! 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 Oye, bozalón, con la 33 Oye, gozalón, con la 33 Oye, gozalón, con la 33 ¡Oye, este lindo! ¡Oye, gozado! ¡Con la treinta y tres! ¡Ay, en la tira de ayer, ¡Ajón, ya conmigo! ¡Ajón, ya conmigo! ¡Ajón, ya conmigo! ¡Sí, gente! ¡La pastilla de la montaña! ¡La pastilla que a ustedes les gusta! ¡Un enfermo a un lego! ¡Ajón, ya conmigo!